Las primeras palabras que se pronuncia las dice Cardillo y le dice Presidente, hablamos de política con mayúsculas y Adolfo Suárez dice, de acuerdo, vamos a hablar de política con mayúsculas Los dos fuman y se fuman tres o cuatro budgetillas y hay química y desde la reunión Adolfo Suárez sale convencido que Cardillo es sincero Un día se despertó para invitar a su hija al lujoso restaurante Maxims de París y se acostó comunista, esta es la vida de una persona que las cartas no le fueron bien dadas pero por lo que cuenta en sus memorias supo jugarlas como nadie es la historia de Teodulfo Lagunero y hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con él en un ratillo Don Teodulfo, bienvenida a Periodista Digital Gracias, gracias por atenderme A usted siempre Lo primero que llama la atención de su historia es que como el dinero de un millonario da alas a la construcción que sirvió para financiar y dar cobijo al Partido Comunista en España es, pensando así un poco, parece una ironía que el capitalismo, gracias al dinero que se hizo con la construcción por ejemplo, con la venta de solares da alas al comunismo, es algo que llama la atención Bueno, yo siempre contesto que más difícil es ser cristiano y millonario porque Cristo era un revolucionario amigo de las putas, de los pescadores y echó a los mercaderes del templo Hombre, ser comunista es tener unas ideas y unos sentimientos y es independiente si se tenga dinero o no No hace falta ser pobre para ser comunista No hace falta ser pobre para ser comunista sino tener unas ideas que consisten en pensar que el mundo debe ser mejor que el que hay, que no haya la explotación del hombre por el hombre que no se mueran miles de niños de hambre en África, por ejemplo que no haya guerras y que todos los hombres sean iguales ante la ley y que todos tengan las mismas posibilidades de crearse un porvenir Frankov consigue algo terrible que es dividir a los españoles en dos la España de los vencedores y la España de los vencidos en la que los vencidos no tenían ningún derecho estaban sometidos y Franco se preocupó de tener pisándonos a todos los que pertenecíamos al repando de los vencidos recordándonos que habíamos sido vencidos y yo eso lo viví, pues, trágicamente en toda España y en todos los españoles y en mi familia como usted ha dicho, mi padre en la cárcel han recorrido todas las cárceles de España y todos los bienes, mi hermano en un consejo de guerra condenado que le piden pena de muerte con 18 años a mí que me condenan también en un consejo de guerra con 18 años y toda mi familia en la cárcel yo la he visto sufrir a mi madre pesar 35 kilos de sufrimiento el rencor, no yo no tengo, y hoy ya menos todavía no olvide usted que el Partido Comunista a partir de los años 50 o 55 preconiza la reconciliación de todos los españoles no, no tenemos ningún rencor yo no tengo ningún rencor y no creo que los comunistas tengamos rencor tenemos deseo de que triunfen nuestras ideas que son, como le digo, cambiar el mundo y sustituir el capitalismo por una organización más justa y más razonable contrasta que hace unos años a esta parte se habla mucho de la guerra civil se vuelve a hablar mucho de la guerra civil y eso que le preguntaba yo antes por el rencor parece que hay más rencor en los que no la vivieron que personas como usted que la vivieron que no hay sitio para ese rencor mire usted, eso es un tema muy largo de hablarlo mire usted, en la transición española que es lo que yo más intervengo en la transición española en la transición española que prevalece lo que era la política del Partido Comunista de la Reconciliación Nacional se ha dicho equivocadamente o maliciosamente que hubo un pacto de olvido no es cierto yo le garantizo a usted porque lo viví no hubo pacto de silencio hubo pacto de perdón es claro, la amnistía es perdón no olvido, que son dos cosas distintas lo que se hizo es decir señores, no vamos a preguntarle a nadie dónde estaba el 18 de julio y qué hizo vamos a hacer una amnistía en la que no se va a pedir responsabilidades por mil penales a nadie yo sostengo que la transición ni fue santa, ni no fue santa ni buena ni mala fue lo que se pudo hacer no se pudo hacer de otra manera y los resultados están aquí 30 años de convivencia de españoles en las que ha habido una alternancia del gobierno y en la que, pues, bueno se podía ser mejor todo es mejorable en la vida pero no se pudo hacer otra cosa hay que, para analizar la transición hay que analizar el contexto histórico y geográfico de España repito, un ejército que ganó la guerra tiene la policía que ha sido represiva tiene todo el armatoste del Estado tiene la judicatura tiene los bancos y está en un momento de guerra fría en la que las democracias se han enfrentado con la Unión Soviética y España tiene una posición estratégica extraordinaria Estados Unidos y la OTAN y Europa no hubiese permitido un golpe brusco y un derrumbamiento yo era partidario y todos los comunistas nos hubiese deseado una ruptura yo hubiese me hubiese frustrado una ruptura de verdad ver hundirse desplomarse el Estado franquista era imposible porque tenía toda la fuerza y todo el poder y además porque el pueblo no lo quería tampoco no quería aventuras y los historiadores hoy día está historiado todo ya se sabe de verdad todavía por desgracia aparecen cosas nuevas de vez en cuando pero vamos la verdad de lo que fue la guerra civil las causas de la guerra civil cómo fue la guerra civil por qué se perdió la guerra civil lo que fue el franquismo eso está en los libros de historia lo que pasa es que han salido al revés son unos pseudo historiadores que no saben nada de historia el Pío Moa que el Pío Moa pues quién era Pío Moa Pío Moa era un policía infiltrado en el grapo y de historiador no tiene nada y escribe unas bestialidades que son a históricas a científicas pero los libros de historia está ya todo escrito sobre la guerra civil se ha llegado a decir por Pío Moa que la guerra civil no se subleva franco que los sublevados no son los socialistas ante una idiotez de esta envergadura no la guerra civil es la sublevación de unos generales fascistas africanistas con la colaboración de la iglesia católica que dicen los obispos en esos momentos históricos que no les importa que haya las medias que hay que matar media España se mata media España para limpiarla eso lo dicen los obispos y está escrito y está en las pastorales de los obispos yo soy comunista y evidentemente yo no quiero que gane el PP en unas elecciones pero considero que es imprescindible que haya un partido de la oposición que sea serio responsable consecuente y que sea la leal oposición al gobierno y no me alegro de que esté tan hundido el PP porque lo que le pasa al PP fundamentalmente es que no es un partido de derechas de una derecha civilizada como hay en Alemania y en Francia si no es la extrema derecha han recogido la extrema derecha y la extrema derecha es un país de Europa que no hay un partido de extrema derecha porque por desgracia lo ha asumido el PP ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!